Hoy es Blue Monday, el día más deprimente del año, o al menos, eso dicen. Esta fecha no surgió al azar. Se originó en el 2005 cuando la agencia británica de viajes, Sky Travel, consultó a un psicólogo danés con el objetivo de conocer más acerca de las tendencias y preferencias de la gente a la hora de viajar. Incluyendo factores como el clima, deudas decembrinas, el deseo de seguir de vacaciones y los propósitos de inicio de año sin cumplir, dieron como resultado una ecuación que ocasionó que el tercer lunes de enero fuera bautizado como el Blue Monday. Pero no todo es tan malo. Este estudio psicológico no ha sido demostrado y carece de validez científica. El término lunes azul hace referencia a los sentimientos que dicho color produce, además de que en época de invierno nuestro ánimo tiende a ser más bajo. Una de las teorías acerca de este día asegura que es un truco de mercadotecnia, con el que se buscaría hacer coincidir el fin de las vacaciones decembrinas con la compra de nuevos paquetes vacacionales. ¿Habías escuchado acerca de este día? Para ti, ¿cuál es el día más triste del año?